De acuerdo con los datos preliminares, de un total de 10.065 votos emitidos, Progre recibió 2.906 votos a su favor, cifra equivalente a un 29%. Mientras tanto, el Partido Alternativa obtuvo un 39% gracias al apoyo de 3.869 estudiantes. La segunda ronda se efectuará los días 13 y 14 de noviembre. Veamos el ambiente que se vivió. Pues se ha mantenido el ambiente de los últimos años, donde hasta ahorita han votado cerca de 6.000 estudiantes, que parece que la tendencia va a ser que se alcance los 10.000 estudiantes, que es la tendencia histórica. Lamentablemente hay un síntoma que también se refleja a nivel nacional, que pasa aquí en la U, y es que la gente tiene muy poca participación. Lamentablemente creo que a pesar del esfuerzo que hacemos, falta mucha información para que los estudiantes sepan la importancia que tiene el proceso. Invitamos a que el estudiante participe, que se informe, que genere voto crítico, voto informado, con un balance de propuestas que es lo más importante. Siento que ya la mayoría de la gente está decidida, entonces va directo y vota, digamos. Muy poca gente quiere aclarar algunas ideas. Me parece bien que la universidad nos dé la oportunidad de ejercer nuestra democracia, porque aquí es donde se empieza todo. En la universidad te empieza el cambio, entonces hay muchas personas que están en este momento en posiciones políticas que han empezado en la federación. El rumbo del directorio de la Federación de Estudiantes se decidirá en segunda ronda, pero los estudiantes ya definieron a sus representantes ante el Consejo Universitario. Ellos son Federico Blanco, estudiante de Derecho y de Comunicación Colectiva, y la estudiante Madeleine Soto, de Filosofía y Enseñanza del Castellano, ambos de la Agrupación Política Alternativa. ¡Gracias!